Representando a la escuela Penta, Cero Miedo, bienvenido, señor, él es el gran Intenso. Y se hace acompañar por un gran ganador, bienvenido, señor, él es Cera. Y ahora, presentando, el ramo de los técnicos, bienvenido, él es el grande, él es el gran Galáctico. Y se hace acompañar por el amigo, el gran ganador, el técnico de técnicos, él es Black Knight. Y lucharán a un lado de tres caídas sin límite del tiempo, referí como siempre, el internacional canisomático, Cholo, Cholo Escuitle. ¡Arriba los técnicos! ¡Nunca, nunca, nunca, nunca! ¡Suscríbete! 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 ¡Intenso! ¡Aplaudanle cabrones! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡No, no, no! ¡Hija de pocha! ¡Hija de pocha! ¡Ah! ¡Ya está! ¡Ay, hijo de tu pinche madre! ¡Ah, qué lave! ¡¿Qué tiene de puta? ¡No, madre! ¡No, madre! ¡Hija de la verga! ¡Eh! ¡Ah, toma, Pedro! ¡Vaya puse la verga! ¡Uro! 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 ¡Uro ¡Arriba! ¡Anda más! ¡Reviétalo, reviétalo! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ahhh, burro! ¡Aguantámoslo! 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 ¡Ese está bien pendiente! ¡Ahhh! 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 ¡Uff! ¡Ahhh, burro! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, burro! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Venga, burro! ¡Venga, burro! ¡Venga, burro! ¡Boca! ¡Ahhh... ¡Ahhh! ¡Campo, jorco! ¡Aaah, Grey! ¡Fcko, fOOO! ¡B Cubos! ¡Gracias! 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 Y los ganadores de este gran combate ¡Los... ¡Ros! ¡Gracias! Gracias por ver el video.